La gente está enlazando, los sistemas están enlazando, están enlazando de nuevo y de nuevo y de nuevo, está en un loop. Así que muchas empresas no pueden trabajar ahora mismo, incluyendo Sky News. No sabemos cuánto tiempo estar online o offline ahora mismo. Puede ser la mayor ventaja que el mundo ha visto. La seguridad de ciberseguridad siempre está tratando de estar... Un... 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 ¿Qué pasó hoy con Internet? Es la gran pregunta que nos hicimos todos. Cuando empezamos a ver bancos que no funcionaban, vuelos cancelados en Londres, en Madrid, en diferentes lugares del mundo. Y empezamos a preguntarnos, ¿esto nos empieza a afectar a nosotros? ¿Qué sucedió? Bueno, las últimas informaciones y lo que oficialmente dice el CEO de la compañía CrowdStrike, que es la plataforma de seguridad informática que le da servicio a Microsoft, lo que ellos declaran es que no fue un ciberataque. Es importante aclarar esto. No fue un ciberataque, sino que fue un error interno en una actualización del software que repercutió negativamente en el sistema de nube que tiene Microsoft, que se llama Azure. Esa plataforma da servicio a grandes compañías del mundo, a sistemas muy complejos en diferentes lugares. La nube es este lugar donde se gestiona la información y las aplicaciones de prácticamente todo el mundo, donde tenemos empresas como Azure, empresas de Microsoft, Google Cloud, y AWS de Amazon son los que sostienen la internet y todo lo que funciona en el mundo digital. Por supuesto, este fallo provocó grandes incidencias. Ahora ellos también aclaran de que no hay que tener miedo porque no fue un ciberataque y ya se están levantando los servicios de estas plataformas que están fallando en el mundo. Levantando significaría que se están reiniciando los sistemas y que se está empezando a solucionar. Ya el error fue encontrado y ya se solucionó o está en vías de solucionarse. Eso es lo que oficialmente declara el CEO de esta compañía, CrowdStrike. CrowdStrike fue fundada en 2011 por George Kurtz, que también era el director de tecnología de McAfee, que es una importante plataforma de antivirus y de seguridad informática. Y es una de las empresas de ciberseguridad más usadas del mundo. El objetivo de CrowdStrike es detectar y prevenir posibles ciberataques. Y lo que buscan ellos es tener seguridad inteligente, como ellos mencionan, para trabajar con compañías como por ejemplo Microsoft y otras. Técnicamente el sistema Falcon de CrowdStrike, Falcon Cloud Security, el sistema es uno de los que protege Windows. En el momento en que Falcon falla, los sistemas con Azure y Windows no pueden asegurar la seguridad del sistema y por eso se paraliza el sistema para evitar posibles daños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!